Música Música Sí, la verdad una carrera que no conocíamos los dos contrarios y bueno, somos de esperanza y vinimos a participar y nos gustó la carrera y vinimos a correr y sí, primera vez que venimos a Bonplan a participar y gracias al apoyo de Pedro Loxo porque nos trajo el caballo si no, sin el apoyo de él no podemos venir cuesta todo Aparte lejos, ¿no? Aparte lejos y quería felicitarle a Pedro y mediante él que vinimos a participar y este grupo le quiero dedicar a mi señora que cuida el caballo y al amigo Pedro Loxo que gracias a él pudimos venir hoy acá a Bonplan a conocer la cancha y a participar Música 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 Música